Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. En una reunión que, siendo yo médico, la complejidad de la situación de salud hoy día nos dice que la salud es demasiado importante para estar solo en manos de los médicos. Por ejemplo, que lo organice el London School de Políticas Sociales y Economía le da sentido a la presentación que yo quiero hacer. Para mí, hablar hoy día sobre salud tiene que ver con cuánta más democracia o menos democracia existe. ¿Cuál es el rol del Estado en el desarrollo, no solo de los servicios sanitarios, sino también de la planificación de la ciudad? ¿Y cuál es el rol del mercado en el uso de los servicios sanitarios y del uso del territorio? En Chile, hoy día, como contexto, podemos decir que estas cifras somos 16,5 millones de personas con 15 regiones, 40% vive en Santiago. El índice de desarrollo humano es 0.85. Estamos en el lugar 37 del ranking mundial. La expectativa de vida es 77.9. Y desde el punto de vista del analfabetismo, 4.3. La población bajo la pobreza está en 13.7. Pero la vulnerabilidad social es 40%. La diferencia, como la medimos en Chile, eso es muy importante. La diferencia, como medimos en Chile, pobreza de vulnerabilidad social, es que cuando una persona sale de la pobreza, cualquier evento en la biografía personal, una enfermedad de su hijo o el que llegue a vivir a su casa, alguien enfermo, lo vuelve dependiente de la pobreza y lo vuelve dependiente del Estado. Y el índice de Gini, el índice de inequidad, el índice de Gini index, 0.57, uno de los más altos de Latinoamérica. En Santiago de Chile viven 7 millones de personas, con una superficie de 15.000 metros cuadrados, hay 52 municipios, y 36 están en el área metropolitana propiamente tal. Mi comuna tiene 105.000 habitantes, un 15,5 de pobreza, 45% de vulnerabilidad social, y una superficie de 6,5 kilómetros cuadrados, que da 16.000 personas por kilómetro. que da 16.000 habitantes por kilómetro. Parecido a algunas zonas de China. Entonces, quizás puede ser similar a algunos lugares que estamos familiarizados con. Vamos a mostrar dos fotos tomadas desde el Cerro Santa Lucía, que está en el medio de Santiago. Esta es la zona oriente, que es la zona rica. Con un importante desarrollo en altura, inmobiliario. Con edificios que no pueden ser más de 25 pisos por la posibilidad de terremoto. Pero en la zona poniente, que es la zona pobre, ven que prácticamente es construcción antigua y de un piso. En cada una de las casas vive alrededor de cuatro o cinco familias. Esto, todos lo conocemos, que muestra los factores que determinan el estado de salud de una población, en que el 50% depende del sistema social. Y nosotros, los médicos, nos preocupamos de gestionar el 25% que depende del sistema de salud. Por lo tanto, hoy día, nosotros, lo que les voy a mostrar es lo que ha ocurrido en Chile desde el punto de vista de inequidad territorial y social. Este es el desarrollo de la pobreza desde el año 1990, en que teníamos un 38.6% de la población con pobreza hasta el año 2006, que llegamos a 13.7%. La última cifra del 2010 no confirma, está en 13%. En estos años, la mortalidad infantil desde el año 90 disminuyó desde 16 a 7.4%. Y la mortalidad materna de 4 a 1.7%. Este trabajo es fundamentalmente un trabajo de los servicios sanitarios, de la atención de salud. Porque aquí hay una reforma sanitaria que organizó en el Sistema Nacional de Servicios de Salud, por ejemplo, un programa de infecciones respiratorias, que produjo capacitación y recursos principalmente en el área de la atención primaria y todo el sistema de las unidades de cuidado intensivo. Todo el sistema de salud trabajó en este tema. Sí, lo vi. Pero se mantienen las inequidades que voy a mostrar. Los años de escolaridad en los quintiles más bajos están en 8 años y los quintiles más altos en 13 años. La fuerza de trabajo entre mujeres y hombres es la... 75% en hombres, 75% en hombres, 42% en mujeres. La distribución del ingreso entre quintiles muestra que en el año 96 el quintil más alto se quedaba con el 50% del ingreso en Chile. Eso no cambia al año 2006 en que se mantiene el 47% de apropiación. y esto es muy importante. La mortalidad infantil en las mujeres que tienen escolaridad menor de 3 años es 15 por mil. La escolaridad cuando tienen 3 años perdón, de 3 años es 15, de 13 años es 5. O sea, tres veces más las mujeres menos educadas tienen más mortalidad. Lo mismo en la diabetes, en la hipertensión, mientras menos educación, mientras menos educación más enfermedad. La inequidad territorial en Santiago de Chile, si uno mira el sector oriente, que es lo rojo, es donde está concentrado el poder económico. Esto se puede ver en esta foto. Cómo se espera un microbus, transporte público. El tipo de habitación. Este es un típico edificio de mi ciudad. Esto es lo nuevo. Esto es un área verde. Esto es el... Ya, estoy terminando. Lo que quiero decir finalmente es que en ese mismo mapa de inequidad, si uno mira la concentración de la enfermedad, que es inversamente a la concentración de áreas verdes, que cuando opera el mercado, esta es la distribución de las farmacias privadas, en que llegamos a cinco y en mi comuna hay 0,4 por mil habitantes. Cuando uno opera desde el Estado, nosotros tenemos una buena cantidad de test de salud preventiva. Lo mismo con la enfermedad respiratoria, lo mismo con la enfermedad digestiva. Si nosotros miramos todos esos mapas juntos, vemos una zona con alto capital social y una zona con bajo capital social. Acá hay más enfermedades y muertes. acá hay menos enfermedades y muertes. ¿Cómo llegamos a esto? Porque hubo en el gobierno de la dictadura erradicaciones masivas, no se construyó equipamiento urbano, no hubo nada que funcionara de democracia, todo estuvo basado en la segregación espacial por razones económicas y políticas. La acción del Estado fue bien irresponsable y todo funcionaba en torno a los mecanismos de mercado. Durante la concertación la política sanitaria solo primaba el valor del terreno, no hubo equipamiento urbano y solo hubo una compensación a través de la reforma sanitaria para disminuir los efectos en salud. En este último tiempo solo quiero decir dos cosas, el gobierno de la Presidenta Bachelet desarrolló un nuevo concepto de política social, por ejemplo el Chile crece contigo, en que el niño desde su concepción y hasta los cuatro años de vida recibe ayuda en educación, en salud, en apoyo social, en atención del parto con el papá presente y finalmente la nueva política de vivienda se permitió la recuperación de barrios, esto es una en que la vivienda social empezó a tener paneles solares, se recuperaron áreas verdes, se construyeron sedes sociales, se desarrolló áreas verdes nuevamente, con una política que hace que el Estado pone una cierta cantidad, la familia en una comunidad organizada coloca otra parte, y a través de la organización social coordinada por los municipios, se puede mejorar la calidad de vida, porque hoy día tenemos más democracia, regulamos el mercado y tenemos un Estado más responsable. La pregunta es cuál es la relación adecuada entre democracia, mercado y Estado y los resultados en salud. Y termino con una nueva arquitectura, si alguien puede apretar aquí, por favor. Si alguien puede clicar aquí, una nueva arquitectura. Parece que hay una arquitectura, I'm sorry. Esto es solo un minuto. decimos que entre todos con organización podemos construir mejores ciudades, mejores castillos humanos. El que va subiendo, el que llega arriba es un niño de seis años. Esto es una costumbre catalana que llevamos a la comuna de lo bravo y forma parte del símbolo de la educación y de la ciudad. Eso es, muchas gracias.